En verdad que está cabrón, yo moví mis kilos en un avión Yo antes estaba todo día hasta que yo grabé con yo en una canción Y a la calle no te gustó, yo tengo 12 mil encima En verdad que está cabrón, yo moví mis kilos en un avión Yo antes estaba todo día hasta que yo grabé con yo en una canción Y a la calle no te gustó, yo tengo 12 mil encima Y ya no le pido bala a ningún cabrón Yo siempre creí en que busqué del cabrón Y no sé si esto es una bendición o una maldición Yo no tengo ningún patrón, en verdad que está cabrón Los demonios me temen y me voy a comprar una KTM Y a la maíz del nene yo le voy a comprar un BM Si un día me matan baby cuídame al nene Yo voy a ser millonario aunque en el infierno me queme Intocable como Mayweather El Chapo Guma moviendo los trabajos de nieve Le puse un botón a mi 19 Tú tienes una FN pero yo tengo una 9 En verdad que está cabrón Yo moví mis kilos en un avión Yo contestaba todo el día hasta que yo grabé con yo en una canción Y a la calle no te gustó, yo tengo 12 mil encima Y ya no le pido bala a ningún cabrón Yo siempre creí en que busqué del cabrón Y no sé si esto es una bendición o una maldición Yo no tengo ningún patrón En verdad que está cabrón Lo intocable lo iluminati me era dimeñeo Yo me acuerdo cuando yo empecé en la banca Como Kobe por debajo de chaca Traficando a mi manera con modela y arca Pimiendo botellas blancas viendo como los techos La heroína por las venas se estancan Pero yo voy a hacer este dinero hasta que estos cabrones me maten Y a mi hijo le voy a comprar un yate Yo voy a esperar la muerte con un AK para hacer un disparate Y pa' matarte a ti y a todos tus cuates En verdad que está cabrón Yo moví mi kilo en un avión Yo antes estaba todo el día hasta que yo grabé con yo en una canción Y a la calle no te gustó, yo tengo 12 mil encima Y ya no le pido bala a ningún cabrón Yo siempre creí en que busqué del cabrón Y no sé si esto es una bendición o una maldición Yo no tengo ningún patrón En verdad que está cabrón Lo intocable lo iluminati me era dimeñeo Yo antes estaba todo el día hasta que yo grabé con ninguna canción Y a la calle no me gustó, yo tengo 12 mil encima Y a la calle no te gustó, yo tengo 12 mil encima Y a la calle no te gustó, yo he dejado hablar con un maquillaje Yo siempre me escuché, yo ya no sé si esto es más Dicenle una maldición Si en la calle no te gustó, yo he en la calle no te gustó Y la calle está cabrón Y a la calle está cabrón